Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a hacer otra reacción dragón como saben, Dragon Ball es la serie de anime de mi corazón, de mi infancia, de mi vida, de mi todo y hoy vamos a reaccionar a 7 momentazos de Goku ¿Con quién? Con Android 18 Increíble, increíble esta compilación que nos trajo el queridísimo canal de Super Benny Play Over que siempre se está compilado, bastante buenos y la verdad que nada, me gusta verlos y me gusta reaccionarlos también así que nada, amigas, amigos, vamos con una nueva video de reacción dragón 18 desanima a Krilin Krilin, mírate bien, ya no eres el mismo el hombre de quien me enamoré no era un debilucho que se rinde fácilmente este es uno de esos momentos incómodos de Dragon Ball en uno de los episodios de relleno de Dragon Ball Super vimos como el buen Krilin recibió una herida de bala Goku trataba de convencerlo para entrenar y Krilin tenía sus dudas cuando 18 apareció para hacerle a nuestro pequeño amigo unos comentarios bastante incómodos sobre lo débil que se había vuelto y como ya no era el sujeto de quien se enamoró años atrás sí, así de incómodos además de unas frases inocentes de la pequeña Maron que preguntaba si su papá era alguien débil ahora es curioso a pesar de la presión que generaban Goku y 18 sobre Krilin fue al final su hija quien lo motivó a entrenar Goku salva a 18 en el torneo Alinaza fue un oponente temible en el anime una criatura gigante y con muchísimo poder tan poderoso que 5 personajes tuvieron que unir fuerzas para derrotarlo Alinaza estaba tratando de atrapar a alguien con sus enormes manos sin saber qué intenciones hasta que logró capturar al androide 18 y entonces nos enteramos de su extraño plan se echó al androide a la boca mientras ella caía en cámara lenta a sus fauces y es un poco tonto si tomamos en cuenta que matar a otros competidores implicaba ser eliminado ¿de qué hablábamos? ah, 18 ella estuvo cayendo como por 8 segundos sí, pero para mí, para mí en realidad se iba a comer o por ahí la absorbía o así después la liberaba, no sé sé que no podía volar pero quizás una ráfaga de aquí podía impulsarla para escapar o algo pero no iba directo a la panza de Alinaza cuando Goku se teletransportó al lugar y logró rescatar al androide ahora, qué loco, ¿no? que se transporta y le agarra a 18 cuando 18 en realidad es un androide y no tiene ki entonces Goku se mueve con la transportación por el tema del ki cómo se transporta y agarra a alguien que no tiene ki ¿estás bien? ¿puedes ponerte de pie, 18? sí, muchas gracias por la ayuda Goku se entera del matrimonio de 18 y Kribe ¡chielos! ¡es número 18! ¿eres número 18 o no? ¿ya notaste mi presencia? ¡idiota! me encanta la voz de Dragon Ball Z de Milla el torneo de las artes marciales de la saga de Majin Buu Goku se puso el corriente con su mejor amigo Kribe iba junto a él cuando se encontró con una extraña sorpresa vio al androide 18 y pensó que ella estaba ahí para amenazarlos pero no fue el momento en que se reveló al buen Saiyajin que su mejor amigo Kribe y el androide número 18 se habían casado y tenían una hija cabe destacar que 18 llamó a idiota a Goku dos veces ah, y Goku estaba sorprendido por el hecho de que tuvieran una hija ya que él pensaba que 18 era un robot por completo ahí te das cuenta que Goku sí sabe cómo se hacen los bebés no me lo esperaba no me lo esperaba que idiota 17, 18 y Goku en el torneo universo 2 a pelear acabemos con esto de inmediato claro no entendí nada de lo que pasó recordamos que Goku 17 y 18 se encararon a algunos de los guerreros del universo 2 y resulta en un momento muy divertido puesto que 17 fue tomando personal la teatralidad que el universo 2 usaba en cada cosa que decían y hacían de modo que cuando 17, su hermana y Goku estaban por comenzar la pelea contra estos peleadores comenzaron un monólogo de presentación muy propio de las series de género Sentai ustedes saben como los Power Rangers una escena un poco extraña pero bastante divertida vemos al androide 18 llamarse a sí misma como la diosa del universo 7 yo derroté a la diosa Ribrian soy la diosa del universo 7 hablando de los Power Rangers ¿sabes que las poses de las fuerzas especiales Ginyu son un homenaje a esta franquicia? ¿qué serie de los Power Rangers es tu favorita? la de Tommy, la 1 por la 2 la de Tommy, la 2 a Kiralyama también le gusta ¿sabes que? a mí también tú también, 18? hola, yo soy Goku 17 y 18 en la pesadilla de Goku existe una escena de Dragon Ball Z en la que goku sueña con los androides 17 y 18 y como si goku jamás los había visto antes bueno eso es lo importante regresemos a lo que nos interesa la pesadilla en la pesadilla él no era capaz de combatir era como si fuese un fantasma al que nadie ve ni escucha solo 17 y 18 vio como gohan y krillin trataban de proteger su cuerpo cuando ellos terminaron asesinados por 17 y 18 cada uno de un golpe mil trató de proteger a con pobre grilin pero 18 le rompió el cuello goku seguía tratando horridas fuerte pero su cuerpo seguía traspasando los androides trunks apareció y goku trató de convencerlo de no pelear pero trunks no pudo percibirlo y se lanzó al combate atacó a 17 con su espada pero el androide tomó su mano y mató a trunks con su propia espada era una pesadilla bastante frustrante aunque goku está miren la sangre esa época no pero como si su conciencia se hubiese separado de su parte física ya que su cuerpo seguía en la cama los androides caminaron hacia el cuerpo y 17 atravesó a goku dormido con su mano cabe destacar que en el mundo real goku comenzó a gritar de dolor una pesadilla bastante fea 18 salva a krillin de goku goku entrenaba con krillin antes el torneo de la fuerza goku super saiyajin blue chocaba su kamehameha contra el de krillin y estaba a punto de golpear al buen krillin con su kamehameha pero afortunadamente 18 llegó para golpear las manos de goku y salvar a krillin rayos goku casi vuelve a su mejor amigo en pedazos qué bueno que 18 estaba ahí sabes krillin es por eso que te considero mi mejor amigo a menos mal goku y 18 destruyen a super 17 este es quizás el momento más importante del android 18 en todo dragon ball como muchos sabrán super 17 tenía el poder de absorber los ataques de sus enemigos 18 estaba furiosa por el asesinato de krillin que hijo de puta así que decidió combatir aunque al principio goku creyó que atacar con ráfagas de aquí a super 17 solo iba a fortalecerlo y no lo culpo hay pero eso es muy típico de enemigos ha pasado varias veces mientras absorbía el poder así que goku le pidió 18 que siguiera atacando efectivamente super 17 no pudo defenderse porque estaba absorbiendo los ataques de 18 así que goku aprovechó para lanzarse contra él atravesando con su golpe del dragón y acaparlo con un kamehameha se queda en el primer lugar porque es la única vez que 18 ayuda a exterminar al villano principal y seguramente es uno de los momentos más épicos de dragon ball gt si totalmente como estos personajes comparten pocas situaciones es bastante raro verlos interactuar ya que estos breves instantes podrían considerarse algo así como curiosidades de hecho casi todas las interacciones entre goku y 18 eran en compañía del androide 17 o con krillin de por medio y si obvio sería raro si no ¿cuál de estos momentos es tu favorito? dinos en los comentarios también recuerda decirnos que saga de los power rangers es tu favorita jajaja comparto totalmente con el señor dígame cuál es saga preferida de los power rangers este y nada bueno obviamente de las escenas de goku y 18 y 18 cuál es su favorita lo que tiene 18 que es muy picante me gusta mucho y goku bueno últimamente también está bastante picante está medio boludo y picante en super goku pero me gusta me gusta goku en todas sus fases así que me encanta la verdad que muy buenas las ediciones de nuestro querido amigo super benny play over le mandamos un beso muy grande es un capo realmente con las cosas que hace me gusta me divierte muchísimo me encanta ver que hay gente tan fanática como yo de dragon ball yo en un momento tenía un librito donde tenía escrito todas las cosas tipo raras de akira toriyama como para hacer videos al respecto pero en fin nunca los hice y que haya gente que haga estas cosas me llena de alegría porque es como siento que es una persona con la cual me podría sentar a charlar largo y tendido de dragon ball viste y cagarnos de risa un rato de las locuras de akira toriyama en fin amigas amigos no dejen de comentar este video no dejen de visitar a nuestro grisimo amigo benny que es un capo y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.